Hola chicos, estamos nuevamente aquí para enfrentarnos a un nuevo desafío Chicos, hemos vencido ayer por partida doble, dos medallas en un solo capítulo No digo nada, no quiero decir nada, no hemos perdido ninguna vida Pero es cierto, no nos han sacado nada impresionante Eso es lo que ha hecho que hasta ahora los gimnasios hayan sido relativamente fáciles Bien, lo que queda ahora, debemos ir a despertar al Snorlax Recuerden que fuimos a la radio a buscar la tarjeta y ya, ok Ahora debemos ir a despertar al Snorlax para poder seguir bajando y luchar contra Brook en Ciudad Plateada Así que vamos para allá chicos, vamos para allá, lo vamos a hacer todo de manera rápida y ordenada Si es que no nos sale mucha torrita entre medio, muchos entrenadores, espero que no Espero que no chicos, así que vamos para allá Un abrazo y un beso tremendo a todos los que comentaron en el video anterior chicos De verdad, gracias por su apoyo, los quiero un kilo, un kilo, ver así, gigante, como mi pene Ya, chicos, vamos a ir a curar, vamos a ir a curar, vamos a curar rápidamente, eso es Curamos rápidamente y vamos a ver a este Snorlax que... Tengo que ver el mapa porque no recuerdo bien acerca de que ciudad está, no sé si era Carmin o Azafrán Creo que era Carmin, creo Así que vamos a ver, nuestro equipo está curado, ok, nos podemos ir a la Verge Vámonos Vamos a ver el mapa Tengo un poco corrida la pantalla, un momento, disculpen la imbecilidad Fails, ustedes saben, mi canal es de Fails, así que vamos, ahí está, ahora sí Ahora sí estamos bien, ya Sorry chicos, ustedes saben, yo soy así, los amo igual, mucho Ya, vamos entonces, veamos, vamos a utilizar inmediatamente Vuelo con Patito A ver, veamos, Ciudad Azafrán, no, era aquí abajo, era aquí abajo, en ese paso Ahí es Supuestamente Esperen, 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 pero es un poco, no lo recuerdo, sí, es aquí Vuelo Vamos a Ciudad Carmin, entonces chicos, vamos a despertar ese Snorlax que estaba Eh, cubriendo la pasada hacia el túnel Diglett Que a través del túnel Diglett tenemos la pasada hacia los pueblos que están un poco Más a la derecha, a la izquierda del mapa Veamos, ¿a dónde estabas? Puh, puh, los asicazos de siempre Vamos, vamos, vamos Ahí está, durmiendo plásticamente Bien chicos, lo que había que hacer aquí era Eh, activar la radio en el Pokéyer Y darle hacia arriba para que apareciera Una música de la Pokéflota Eso lo recuerdo muy bien Porque cuando era un niño Chicos, de verdad Cuando era un niño no existía internet Así de viejo soy Así de viejo soy Y si existía internet A mi casa no había llegado Y la única forma de saber que había que hacer era jugando Jugando O a través de una guía que venía en la revista Club Nintendo Beto a encontrar tú una Club Nintendo en los años 90 aquí en Chile Solo en los Blockbusters Oh, caía de carnet Pa, pa, pa Misión le decía que iba a ir a Corea No chicos, pero Blockbusters eran como unas tiendas Yo creo que en todos los países hubieron Pero los que son más jóvenes No las conocerán Pero eran unas tiendas donde rentaban películas Bien Donde rentaban películas Rentaban juegos Bien Para la Nintendo En ese tiempo estaba la Nintendo 64 Y tú ibas y comprabas las Club Nintendo Que eran unas revistas de Nintendo obviamente En donde venían guías de distintos juegos Pero pillaron las de Pokémon Olvídalo Así que imagínense lo que tardé Tratando de entender de que No solo había que poner la Pokeradio Sino que además había que darle el dial para arriba Para que se despertara el puto Snorlax La eternidad chicos La eternidad Así que vamos Activamos ya la radio La Pokéflauta Y ahora hablamos con él El Snorlax ha abierto los ojos de par en par Chicos a pelear con un Snorlax Bien Como es un Pokémon de evento Como el Gyarados Bien Puedo atraparlo Si o no Bien Pero no lo puedo ocupar en mi equipo Lo mismo que Lugia Bien Al ser un Pokémon de evento Lo puedo atrapar y todo Pero no lo puedo ocupar en mi equipo Bien Lo voy a atrapar Porque un Snorlax es un Snorlax Eso Espero atraparlo Obviamente Vamos a darle voz de eso Porque esta es una bestia Tiene nivel 50 Yo estoy al 53 Pero Aguantan una enormidad Lo de Snorlax Tiene una cantidad de PS Impresionante Miren como está pegando ya Llega el Renado Para recuperar los PS Que me vaya quitando Foco Resplandor de nuevo Tiene muy buenos ataques chicos Que ganas de ocupar ese Pokémon Tiene restos Bien Más lo quiero capturar chicos Porque le quito los restos Y se los pongo a Chain Y Chain se convertiría en un tanque Que no lo mata ni de Blast Ni de Blast Vamos a ver Yo le voy a seguir dando a Giga Drenado chicos Porque él se va a seguir restaurando vida Con sus restos Turno a turno Y mientras está dormido Voy a intentar Obviamente Que ya se despertó Y me pego un crítico ¿En serio? Insidio Y restos Es un Chicos Sería increíble Poder ocupar un Snorlax Sería impresionante Poder ocuparlo Vamos Uh Cuidado Rayo Solar chicos Se viene Rayo Solar Se recupera con restos Giga Drenado Me alcanzan los PP de Giga Drenado Para llegar a A debilitar lo suficiente Cuidado en el Rayo Solar Cuidado Bien No me quita mucho Chain es Pedazo Pedazo de Pokémon Lo repito Cabio Porque me sorprende Lo que aguanta chicos Creo que es la captura De lo que de verdad Es la captura De lo que El Yanny Son unos Pokémon Increiblemente fuertes Que aguantan todo Veamos Veamos No te sigas recuperando Maldito Te estoy tratando de quitar Sin matarte Porque te quiero capturar Bien Bien Creo que con eso Es suficiente Supongo Se recupera un poco Con restos Bolsa Pokeball Ultraval Veamos Por favor Captúrate No No va a ser tan fácil Chicos Es un puto Snorlax Y tiene restos Voy a pegarle otro Giga Drenado Espero no matarlo No pegarle un crítico Se recupera con restos Nuevamente Y ahora Y ahora Por favor Por favor Captúrate Snorlax Captúrate por favor Si Tenemos un Snorlax Y tenemos restos Chicos Snorlax Puta No lo vamos a poder ocupar Lamentablemente Son las reglas del bloque Pero Tenemos restos Y ese objeto Nos puede dar la victoria Chicos ¿Quieres ponerle un mon... Si, por supuesto ¿Cómo se va a llamar? Sebastián Pues chicos ¿Por qué? Porque igual hay a mí Redondito Bonito Hermoso Dormilón Seis terrible Malo Va a dormir Veamos O sea ¿Qué pasa? No No le voy a poner Sebastián Sebastián Can Ahí está Fin Bien chicos Tenemos A ese Snorlax Y lo siento Pero Ah Mamá dando la torrita Para variar Yo voy a ir a buscar Esos restos Y se los voy a dar De inmediato Pero Lo que se llama Ya De ya A nuestro Querido Chain Y ahora sí que Chain No lo matan Ni con una bomba atómica Chicos De verdad Ni con una bomba atómica Se oscurece en el juego ¿Por qué? Se aquí todavía Este día ¿Qué sucede? Veamos Vamos a curar Obviamente Chain debe recuperarse Chain Da la pelea Chain da la pelea Tremendo tanque Bien Vamos a recuperarnos Vamos a ir al Al Pc Y vamos a sacarle Los restos A Snorlax Porque Uff Uff Los restos Chicos Es hermoso Es hermoso Pc debil Mueve Puchamón Y ahí está Snorlax Hermoso ¿Qué equipo V tenemos aquí Chicos? Miren Tenemos Un Gastly Tenemos A Mawile Tenemos A Sighter Uff Equipazo Veamos Objeto Coge restos Claro que sí Objeto ninguno Objeto ninguno No vi si los otros Tenían objetos Ninguno 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 Ok Ya el resto No tiene ninguno Objeto piedra oval No Estaría bueno Para crianza No hay objetos No hay objetos Ya Bien Salimos de aquí Chicos Le vamos a dar El restos A nuestro querido Chain Ahí está Restos Uff Tirar No No tirar Se lo damos a Chain Espectacular Chicos Espectacular Y estamos Y estamos Bien Ahora Debemos Ir al Tunnel Diglett Bien Y atravesarlo Para poder Llegar A Ciudad Plateada Que es donde Nos vamos a enfrentar A Brook Chicos Así que Preparen los corazones Yo Debo decir Que tengo un poquito De miedo Brook Siempre ha sido Un Un líder de gimnasio Que me inspira Respeto No me interesa Lo que me quiera Decir ese Peláez Vamos a pasar Esto rápido A ver Podemos capturar Un Pokémon En una de esas Sale algo bueno Nunca se sabe Por ahora Nada 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 Primero Pokémon de ruta Queda activada Ni menos Que un Clefa A tomar Por culo No voy a capturar Un puto Clefa De verdad Sorry Chicos Pero Nos vemos Clefa Fue un gusto Haberte visto Que te vaya bonito Bien Chicos Salimos aquí A la ruta Todos Si no Si no Me acuerdo Si Que hay Aquí Que hay Aquí Oh Que sorpresa De la primera visita Que tengo En mucho tiempo Estoy Que me No quiepo De gozo Como parece Una persona Muy espabilada Voy a darte Un regalo Repita Bien 5 mil Pokedólares Eso Es buenísimo Bien Aquí Lo que no recuerdo Es donde Donde salíamos Aquí A ver Estamos ahí Ciudad plateada Es Plata Plata Ciudad plateada Es arriba Bien Vamos a hacer una pequeña pausa Cambio la La tarjeta de la cámara Chicos Y volvemos Para ver Lo que pasa En ciudad plateada Un momento Bien chicos Volvemos Volvemos Entonces La ciudad Está para arriba Ah Imbécil Como siempre Apretando botones Que no corresponden Vamos La ciudad Está hacia arriba Había que ir Por aquí Lo recuerdo Siempre Esto me acuerdo Muy bien Y había Que cortar Este arbolito Y podríamos pasar Hacia arriba A la ciudad Ciudad Plateada Chicos Ciudad plateada Como va el equipo Como va el equipo O sea Lo único que podría Estar tocado Sería Chain Pero no Está completo Chain Vamos Chain Chain de los huevos Eres El mejor Veamos Aquí Donde estaba El gimnasio Donde Estás Gimnasio Ahí está Aquí voy a quedar Una vuelta En espiral Eso lo recuerdo También Y estamos Chicos Estamos En el gym Chicos Aquí Voy a pelear Con todos Son pocos Entrenadores Siempre han sido Dos entrenadores Los de Brook Y vamos Y vamos A ir Por ellos Vamos A ver Que tienen Para ir Más o menos Cazando Lo que podría Tener Brook Esto tiene Mayor defensa Con lo que Los combates Pueden Tener mucho Te sientes Con fuerza Claro Que si Tener Con más Fuerza Que mi PN Vamos Campistas Jordan Jordan Que saben Un Piplo Bien Espectacular Espectacular Porque Un giga de nada Lo revienta Cosa distinta Sería Si fuera Ya Un pedazo De pingüino Como es su Última evolución Chicos Pero Menos mal Que Solo es un Piplo Y adiós Como nos Saque un Empoleon Brook Uff Uff Ahí si que nos Toca Transpirar Chicos Ojalá No Ojalá No Bien Vamos por el Segundo Vamos por el Segundo Que no sea Problema Que no sea Problema Chicos No quiero perder Vidas De verdad No quiero perder Ninguna vida Que no sacas Tangela Espectacular Chain tiene todo Para terminar Con todos Chicos Rayo Hielo Hace Tangela Y lo vamos A reventar Primero Un tipo Aguado Un tipo Planta Espectacular Genial Chicos Genial Vamos Muy bien Vamos Muy bien Listo Oh Chicos Brook En este Mismo Momento Wow Yo todos los Días Nos desafía Alguien De Yoto Soy Brook Líder Del gimnasio De Ciudad Mateada Y experto En Pokemon De Tico Roca Mis Pokemon Son insensibles A la mayoría De ataques físicos Les será muy difícil Hacerle daño Venga Por favor Por favor Chicos Que no tengan Nada Espectacular Espectacular Por favor Yo siempre A Brook Le he tenido Respeto Así que Ya Vamos Vamos Somos Somos unos Valientes ¿Cierto? Somos unos valientes Vamos Por él Vamos Chicos Versus Brook Entrenador Del gimnasio De Ciudad Planeada Cinco Puchamos ¿Qué me saca? Volvasor Bien Espectacular Espectacular 51 Ojo Pero rayo y hielo Debería reventarlo Reventarlo Con los stats Que tiene Chain Sí Bien Bien Volvasor Fue historia Chicos ¿Qué me saca? Veamos Mira Giratina Chicos A ver Vamos a hacer algo Voy a cambiar De Pokémon Voy a cambiar De Pokémon Voy a meter A Monique Para que lo envenene Luego meto a Chain Para que Lo intimide Y que lo destruya Está al 52 Impresionante Gancho alto Cuidado Menos mal que yo soy Tipo lucha Menos mal que soy Tipo lucha Chicos Tóxico Bien Envenenado Está envenenado Ahora Entramos con Chain Que lo intimide Y que Lo destruya Con un Ataque De tipo Dragón Tiene Granizo Ojo Veamos Ese daño Residual Igual importa Pero yo también Le estoy haciendo daño Residual Y hasta Es verdad que tengo Restos Chicos Tengo restos Así que no me importa El daño residual Bien Pulso dragón Debería Reventarlo Vamos 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 Chicos Por favor Gancho alto Cuidado Con eso Bien No es muy eficaz Los restos Me van a Curar El daño Residual Espectacular Y el veneno Sigue haciendo Efecto Chicos Espectacular Estamos jugando Un nivel Impresionante Giratina Abajo Chicos Giratina Debitado Espectacular Chainsaw El 54 No puedo Me ir más De este equipo Chicos De verdad Creo que De verdad Yo no puedo Me ir más Este equipo Se va a pasar El juego Va a terminar El bloque Y lo vamos A hacer Pero Así Un swallot Seguimos luchando Chicos Seguimos luchando Veamos Le voy a dar A vos Teto Porque este es un Pokémon muy odioso Es muy molestoso Tiene harto Aguante Voy a hacer Lo mismo Ahora De Tratar De envenenarlo Veamos No 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 Voy a ocupar Mi estat A favor Y le voy a pegar Un pulso Dragón Eso voy a hacer Si Debo aprovechar De que Chains Mira Mira cuánto Pega Frustración Cuidado A ver Bien Bien No recibimos Gran daño Los restos Me recuperan Un poco Bien Espectacular Pulso dragón Excelente Chicos Que pedazo Chicos Chain Es el puto Dios Del loque Creo que a todos Les queda claro Chain Es el puto Dios del loque Un beautyfly Seguimos luchando Excelente Chicos Excelente Ahora rayo Y hielo Y adiós Beautyfly Chicos Menos mal Ojalá No nos saquen Nada Nada Complicado Hasta ahora Lo más complicado Fue esta giratina El swallot Está por ahí Pero giratina Con lo que hice No quiero decir Que soy el mejor Cuando Mucha Pero algo sé Y chicos Envenenado Es bueno Un happy Seguir luchando Ya chicos La tenemos hecho Un happy De mierda Que debe tener Mucho Mucho Puntos de vida Bien Pero vamos a hacer Lo mismo Oh bien Paseado Se va a subir Todo Se va a subir Todo Yo lo traté De dormir Vamos a ver Si se duerme Me recupero Algo con restos Chicos Restos Es impresionante Pulso de la post En contra de a favor Veamos lo que quita Miren lo que le quitó Y se tira otro Bien Paseado Chicos Sigue subiéndose Todo lo de estar Bien Se quedó dormido Vamos Pulso de dragón Bien Espectacular Chicos Otro pulso de dragón Que no se despierte Otro pulso de dragón Oh no Vamos a restaurar todo Lo sé Pulso de dragón Si Lo sabía Como lo sabía Sabía que iba a usar Restaurar todo No importa chicos No importa Bien Los restos Nos siguen curando A nosotros Yo voy a usar Ahora Pulso de dragón A muerte A muerte Ni siquiera lo voy a dormir Pulso dragón Vamos Viento ciego Se va a subir todo De nuevo Que hijo de puta Vamos Vamos Como no Y un happy ni de mierda Pedazo de tanque Que tiene también Brook Vamos Si 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 Chicos Hemos debilitado Hace puto Javier y de mierda Y Brook Brook fue Un buen combate Fue un buen combate Debo admitirlo Fue un buen combate Lo jugué bien Menos mal Que lo jugué bien Supe Supe Pensar Lo que debía de hacerse Porque si no Hace giratina Puedo haberme dado problemas Así que Chicos Tenemos la medalla roca De Brook Espectacular Y El video que hay aquí Minuto Casi 21 Ya Brook nos dice Gracias Sevan Ha sido un gran combate Como agradecimiento Voy a darte Avalancha Chicos Que pedazo De ataque Me importa mucho Me importa mucho Porque avalancha Es un pedazo de ataque Y puede hacer retroceder El mundo es enorme Hay muchos entrenadores Tan fuertes como tu Espera y verás Si yo también Me voy a hacer más fuerte Chicos Vencimos a Brook Tenemos Nuestra Catorceava medalla Y ya Para mañana Quedaría Lo que es Este Viejito Se me olvida El no me Play El de Dos tipos Juego Y luego Blue Chicos Y de ahí De eso Liga Lo que se viene Chicos Los dejamos Por acá Gracias por Acompañarme Otro episodio Más Y gracias Por sus likes Sus comentarios Por todo Los quiero un montón Recuerden Ya se viene Ultra Sol y Ultra Luna En el canal Chicos Con corte Incluido Así que Los quiero ver aquí Denle a la ley Si les gustó Suscribanse No es tan sufrido Chicos Me hace muy feliz Los suscriptores Así que Eso Adiós Bigachoo ¡Suscríbete!